Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas veces aparecí A mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Y seguí cantando al sol como la cigara Y después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra 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 Que vuelve de la guerra